Entrevítame al doctor Jaime Pumanejo Bueno doctor, asume esta la alcaldía de Barranquilla y es que es un sitio que se ha vuelto casi que icónico y simbólico para la ciudad como es el Gran Malecón Es para mi increíble porque hace cuatro años en campaña diría yo que un par de meses antes de la elección estamos hablando agosto o quizás ya septiembre del 2015 yo me siento con Alex y un papel y empezamos a dibujar el sueño y dijimos oye y por qué no nos atrevemos a soñar que en los próximos cuatro años podemos construir el malecón frente al río y volver a una realidad algo de lo cual se viene hablando 50 años en la ciudad y yo le dibujé y él me decía metele esto, quitémosle esto y ahí él me dice unas palabras mágicas de él que se llaman dale cuando él dice dale eso significa arranca a trabajar y hagámoslo realidad un par de meses después estaban los diseños y hoy es una realidad algo que parecía imposible que yo creo que cuando lo decíamos en campaña o lo decíamos en los primeros meses de gobierno muchos no nos creían que fuéramos a hacer lo posible o además que lo fuéramos a hacer en tan corto tiempo eso es lo primero, yo creo que eso evoca este espíritu que hemos encontrado los barranquilleros de decir que si es posible transformar nuestra ciudad y ser mejor como ciudad y como personas o sea nos demostró que somos capaces, eso para mí es lo número uno lo número dos que hace el malecón es que nos une, ahí vamos todos ahí nos encontramos con gente de todos los barrios de Barranquilla de todos los sectores de la ciudad, eso no tiene estrato, no tiene condición social ahí todo el mundo se une y se encuentra y esa es la ciudad, la Barranquilla de la cual yo me siento orgulloso y yo quisiera que todos tuviéramos esos espacios ahora, también es un referente para decir que muchos más espacios como ese nos merecemos los barranquilleros y por eso tenemos que replicar ese modelo de grandes apuestas de espacio público de calidad no solo frente al río, no solo en la Ciénaga de Mayorkín sino también en el sur de la ciudad y en otros sectores donde hemos hecho muchas inversiones pero seguiremos para que eso que hemos logrado ahí lo sienta cada barranquillero adicionalmente el Gran Malecón se convierte en una obra digamos que regional porque interconecta a través del nuevo puente con el corredor portuario y de ahí con los departamentos de Magdalena conectando Magdalena entra a las vías del interior claro, muchos no se han dado cuenta pero hay método en esto que venimos haciendo hace 12 años arrancamos con la construcción del corredor portuario que unió todo el sector portuario, el puente Pumarejo con Barranquillita y con La Loma luego cuando armamos el Gran Malecón le pusimos un puente elevadizo y otro puente en altura para que se pudiera conectar con ese corredor portuario, con ese sector de La Loma y luego con el resto de la ciudad eso quiere decir que alguien que va para Santa Marta o Valledupar o el interior del país no tendrá que coger la 17, no tendrá que meterse por la Circunvalar sino que podrá coger la vía 40 o el corredor portuario luego entrar a La Loma y coger hasta el final y llegar al puente Pumarejo y salir para el interior del país o para el Magdalena, Cesar o La Guajira es como tú lo dices, es una nueva variante para movernos mejor en la ciudad yo creo que esa gran noticia dentro de muy poco la dará a conocer ojalá el actual alcalde Alex quien inaugurará y pondrá al servicio de esos dos tramos del Gran Malecón Bueno, y entonces Barranquilla tendrá entrada y salida en cualquiera de los dos sentidos vía fluvial y vía marítima Así es, porque viene el río o el río Bus que es el bus que va a andar por el río Magdalena y yo creo que eso al principio es una idea que sea un poco turística y de transporte pero ya estamos haciendo los estudios para ver si se convierte en de verdad una gran opción de transporte porque hablando con las poblaciones ribereñas del Magdalena las poblaciones ribereñas del sur del Atlántico qué sabroso sería montarse en Suán un sábado en la mañana y venir con tu familia al centro de Barranquilla o a la playa de Puerto Mocho qué sabroso sería llegar desde Las Flores hasta Sabana Grande o por qué no a Soledad yo creo que eso va a ser una gran alternativa Bueno, la posesión qué detalles tienen ustedes de la posesión va a ser abierta al público qué ceremonio más o menos que tienen previsto ustedes Yo creo que la posesión escogimos además un sitio donde estamos seguros que va a haber muchos barranquilleros ese día porque lo que hemos visto es que el malecón se volvió el sitio de encuentro y de familia ese día de fiesta primero de enero muchos barranquilleros estarán ahí les queremos poner una apuesta en escena donde hablemos mucho más que de la posesión de Jaime Pumarejo de lo que podemos hacer como barranquilleros los próximos cuatro años si trabajamos juntos yo creo que hoy tenemos que que ponernos en sintonía con el buen momento de la ciudad y trabajar juntos para que esto no se detenga y el llamado es a la responsabilidad que tenemos todos como barranquilleros para poner nuestro granito de arena siendo buenos ciudadanos apoyando a la ciudad y acompañando esto que vamos a seguir construyendo entonces el mensaje de la posesión va a ser ese pero al mismo tiempo decirles que todos están bienvenidos es una gran fiesta abierta al público va a haber pantallas para que el que esté por ahí pueda escuchar y ver lo que está pasando ahí van a ser unas palabras cortas pero también vamos a poner en escena varias cosas de lo que pretendemos hacer los próximos cuatro años y terminaremos ojalá con una muestra cultural de las casas de cultura para que la gente pueda disfrutar pues algo de digamos de ocio también ese primero de enero ¿con qué proyecto empieza a arrancar? el primero que es yo creo que la continuación y lo decíamos bastante en campaña y lo hemos dicho durante estos ríos estos meses ya trajimos a Barranquilla el río ahora la vamos a llevar al mar recuperando algo que hemos ignorado y mal logrado durante muchas décadas que es la ciénaga de Mallorquín y la playa de Puerto Mocho se volvió nuestro basurero ahí quedaba al lado el basurero de Barranquilla el relleno sanitario vamos a recuperar la ciénaga vamos a a volverla ambientalmente sostenible y vamos a volverla el gran pulmón ecoturístico de Barranquilla no solo va a ser un espacio de conservación va a ser un espacio de ecoturismo que va a traer plata a la ciudad porque van a llegar del interior del país y de y de foráneos a visitar ese tesoro que nosotros tenemos y que hemos ignorado para que la transformación de Barranquilla continúe entonces ¿cuáles van a ser sus principales retos? los retos creo yo son primero seguir haciendo proyectos como este que te menciono que hacen de nuestra ciudad un polo turístico y desarrollo que la la hacen cada día más sostenible medioambientalmente por un lado pero lo segundo creo que tenemos dos retos primero atraer empresas y generar empleo de calidad hay que aprovechar este buen momento de Barranquilla para que para que despeguemos y demos ese salto cuántico que nos merecemos que digan Barranquilla ha construido un futuro promisorio en base a todo lo que ha logrado hasta hoy pero entonces ahora tenemos que dar ese salto y esa transformación que traiga empleo y empresas y veamos inversión cada día más y no menos importante tenemos un trabajo que hacer en la base de la pirámide del empleo tenemos que trabajar con la informalidad para que cada día más gente pueda llevarse más plata a la casa y que se vaya convirtiendo que se vaya formalizando no porque ahora llene un papel y pague impuestos sino porque porque lo ve como una necesidad para seguir creciendo porque consiguió el empleo que tanto soñó o porque se volvió microempresario esa va a ser una obsesión nuestra esa economía barrial como la ayudamos a que salga y salga de la subsistencia y entre a ingresar las filas de la clase media bueno de la actual ciudad que hoy tenemos que indudablemente tiene unos cambios sustanciales ¿qué pensaría usted que se podría mejorar? yo creo que tenemos muchas cosas por mejorar porque lo que hemos dicho siempre es en 12 años se ha hecho mucho pero falta mucho por hacer yo creo lo primero que tenemos que hacer es un desafío que tenemos es seguir escuchando a la gente ser cada día un gobierno más abierto pedirle al barranquillero que colabore eso también es un desafío que tenemos como barranquilleros participar más en este tema de construir ciudad y construir cultura ciudadana el tema de la cultura ciudadana creo que es un reto importantísimo y además creo que es un reto que todos comparten no importa en qué barrio vayas la juventud de ese barrio te pide cultura ciudadana de pronto en distintas palabras algunos piden convivencia quieren convivir mejor con los vecinos otros quieren cultura ciudadana con los animales con el medio ambiente con sus vecinos yo creo que hay una gran tarea y es volver al barranquillero y ese orgullo que tiene en un mejor ciudadano un mejor barranquillero y por último otro reto que creo que tenemos como te decía es la informalidad y el tema de el centro de barranquilla creo que tenemos una deuda histórica con el centro hemos venido haciendo muchas cosas y se han notado los cambios pero ahora creo que es el momento del centro ya no tenemos que invertir tanto en cosas que eran antes de necesidad básica obviamente vamos a seguir pavimentando vías haciendo parques canalizando los arroyos pero también le vamos a dedicar mucho de nuestro esfuerzo al centro y a los caños y eso incluye el caño de la Uyama y hacer de ese caño de la Uyama y de todo el suroriente el borde del suroriente la chinita la luz rebolo inclusive el ferry un gran frente de río también que ahí también haya un gran malecón bueno el próximo año Barranquilla va a ser escenario de eventos de carácter internacional vamos a estar a la vista de todo el mundo tenemos asamblea del BID vamos a tener Copa América vamos a tener Copa las eliminatorias que inician también el mundial y adicionalmente Copa Libertadores con el Junior de Barranquilla eso también implica un gran compromiso por parte del distrito de Barranquilla sin duda alguna yo creo que lo primero que enfrentaremos será la asamblea del BID para muchos eso es etéreo o está en el aire dicen eso que me sirve a mí pero hay que recordarle a Barranquilla que hace 10 años o un poco más la asamblea del BID fue la última vez que se celebró en Colombia fue en Medellín y ese fue el gran detonante donde Medellín le mostró al mundo empresario oye aquí se pueden hacer negocios aquí estamos para el mundo y muchos de esos empresarios llegaron grandes empresarios van a venir los gobernadores que quiere decir los ministros de Hacienda de todo el hemisferio desde Canadá hasta Argentina y muchos de Europa Japón Inglaterra van a venir a Barranquilla al mismo tiempo va a ser la última asamblea de Luis Alberto Moreno que ha sido el presidente por muchos años y es un colombiano que quiere a esta ciudad y que nos ha ayudado para que Barranquilla también salga adelante entonces hay dos temas que a mí me encantan de esta asamblea primero le vamos a poder mostrar a las personas más influyentes del mundo empresarial y financiero del mundo la mejor cara de nuestra ciudad y segundo nos hemos comprometido desde la organización de que esas personalidades que vienen vayan y dicten charlas afuera de la asamblea así que tú vas a ver al director del banco echando la charla en un colegio público vas a ver al secretario general del banco que ya lo comprometí yendo a la universidad del Atlántico o a LITSA o a una plaza pública a echar un cuento sobre las nuevas tecnologías o cómo crear una ciudad más sostenible o cómo mejorar la inequidad y el desempleo entonces es muy bonito porque pretendemos sacar la asamblea del BIT del salón y llevarla a la calle y que la gente se siente involucrada yo creo que eso va a ser increíble para la ciudad luego tenemos el desafío de las eliminatorias y de la Copa América y ahí tenemos tenemos creo que que dos retos distintos pero lo más importante es seguir creando un ambiente donde es agradable ir y llegar a Barranquilla entonces estamos trabajando ya para seguir mejorando nuestro estadio las rutas de acceso para mejorar el entorno muchos no conocen pero ese parque alrededor del estadio ya ha sido totalmente recuperado ahora nos falta mejorar vías de acceso y la seguridad en su entorno para que cada día más gente pueda ir y al mismo tiempo nos queda seguir brindándole las mejores digamos puestas en escena a la Selección Colombia para que siga esta siendo la casa de la Selección porque también es un impulso a nuestra economía y a nuestro turismo cada fecha que hay un partido ¿qué va a pasar con la movilidad en Barranquilla? yo creo que tenemos que hacer una gran apuesta por el transporte público la gran mayoría de los barranquilleros se mueve créanlo o no en transporte público en bicicleta y a pie ¿por qué en bicicleta y a pie? porque muchos usan la bicicleta para llegar a su trabajo o a su destino pero otros la usan para llegar a un sitio la dejan ahí con algún familiar y luego se montan en el bus lo mismo sucede con la caminada muchos caminan para llegar al bus o al mototaxi y luego se van al bus nosotros necesitamos tomar la decisión de fortalecer nuestro transporte público a tal punto de que sea la mejor alternativa y muchos barranquilleros digan no me voy a comprar un carro porque puedo irme a trabajar en un buen transporte público ese es el futuro y para allá tenemos que ir mientras tanto seguiremos obviamente haciendo inversiones para mejorar las vías tenemos un proyecto de recuperar los andenes para que la gente pueda caminar libremente y hacer y organizar los parqueaderos en vía fomentar el parqueadero privado fuera de vía para que la gente pueda parquear y tenga sitios donde parquear al mismo tiempo vamos a hacer y seguir haciendo grandes avenidas el próximo año debemos inaugurar la cordialidad a seis carriles y una troncal de transmetro la 30 recuperada con una troncal de transmetro también y hacer grandes apuestas a largo plazo se habló hace poquito y ustedes lo cubrieron sobre la visita que hicimos a Nueva York para recibir el estudio que financió la alcaldía y la gobernación con el grupo de Bjork Ingalls que es uno de los planificadores urbanos más grandes del mundo son quien está haciendo el plan urbano de digamos de todo el borde de agua y de protección costera de Nueva York con la U la Big U que le llaman en Nueva York esa gente está estudiando Barranquilla y nos entregó un plan a 100 años de cuál es el futuro de nuestra ciudad y cómo debe crecer ese plan contempla cómo vamos a ir cambiando a cada día a métodos de transporte más enfocados al ciudadano para que viva y viaje cómodamente eso quiere decir rutas de transporte público eso quiere decir tren ligero eso quiere decir río bus y cada día depender menos del vehículo porque la realidad es que si te vas a París te montas en el metro o te montas en el tranvía y vas bacano pero si te montas en el carro la pasas mal si te vas a Nueva York en el transporte público vas bacano pero te montas en el carro y la pasas barro porque hay trancón si te vas a Miami que es un muy mal ejemplo de cómo manejar el transporte la pasas mal porque hay trancones en el rush hour a cada rato entonces el mundo ha demostrado que el futuro es el transporte público hay que crear un transporte público de calidad bueno doctor Pumero usted hereda hay una herencia familiar que ha estado al servicio del país y de la ciudad lo recordábamos hace poco eso también implica continuidad pero al mismo tiempo también un reto hereditario la verdad es que yo decía que yo tengo unos zapatos muy grandes que llenar una responsabilidad muy grande porque si bien por ejemplo yo nunca conocía a mi abuelo pero crecí escuchando los cuentos de Alberto Pumarejo el que luchó por bocas de ceniza por la zona franca el que luchó para hacer el puente Pumarejo el que hizo muchas de las luchas en la parte temprana del siglo XX para que Barranquilla fuera lo que fuese tengo la responsabilidad de no ser inferior a ese legado que yo escuché en casa lo mismo con mi padre que fue una persona entregada al servicio de la ciudad y de los cuales habíamos pensado que ya no volverían más y luego después de trabajar 12 años con Alex y pertenecer a este gran equipo también tengo la responsabilidad de sucederlo cuando él deja el 95% de popularidad tenemos un gran reto de no ser inferior a eso pero yo creo que lo más importante de no ser inferior a la confianza de los barranquilleros que nos entregaron su voto de confianza y ahora tenemos que cumplirles y asegurarme que en 4 años cuando me vaya me sigan saludando con cariño y entusiasmo y que yo pueda decirle a los que confiaron en mí y a mis antecesores a mi familia que no malogré ese apellido que hemos construido durante tantos tantos años finalmente ¿qué mensaje le dejan a los barranquilleros? que vamos por más que si se puede seguir construyendo una mejor ciudad que desde hoy contarán con alguien que siempre estará de su lado buscando que esta ciudad mejore y que no se quede nadie atrás en el tren del progreso todos tenemos un asiento y vamos a trabajar por una ciudad que sienta y que construya en conjunto que nadie se quede excluido pero que al mismo tiempo nos proyectemos al futuro este es el momento de la ciudad no lo vamos a echar a perder juntos vamos a construir la ciudad que nos merecemos y esto apenas está comenzando gracias a ustedes ¿qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias.